Drago7824 ¿Y en qué estás jugando? Vale, a dormir. Estoy jugando en una PC y pues el juego lo tengo descargado digitalmente. Estoy cerca, Lara. Cerca de algo importante. Algún día lo entenderás. No quiero entenderlo. Solo quiero que te detengas. Que seas mi papá otra vez. Los que han jugado desde la primera saga de Tomb Raider entenderán. Vamos, son nuestros. ¡Corre! ¡Vamos! No, pero ¿qué? Lo mataron. ¿Serán aliados de la trinidad o son la trinidad? No, que están incendiando el bosque. Ah, yo pensaba que estaban incendiando el bosque y simplemente es la fogata. No, espero que no estemos ahí. Te digo, mayor que que no entendí ni madres porque no he podido jugar la saga. Ah, ya entiendo. Este... Pues básicamente su padre está muy entusiasmado en tanto mitos tanto como leyendas. Entonces, él es como si fuese un explorador en pocas palabras. Y pues básicamente está como que muy entusiasmado en ello. A ver, son narcos, dice. Son narcos de México. Son narcos de México. Vale, remate. Entonces, al principio, en el primer juego te muestra... A ver, ocultarse... Voy a ocultarme. Voy a ocultarme mientras. Mientras... Voy respondiendo. Este... Pues... En el primer juego... Eh... El padre de Lara estaba entusiasmado con... Con la reina químico que se encontraba en Yamatai. Era una reina que la verdad era la reina del sol y pues... Tenía que buscar alguna manera para que las personas creyeran... Creyeran en él, pero al final de cuentas los juzgaron como locos. A ver... Es que más o menos no me sé todo o todo el juego por completo porque desde... Desde el 1 de febrero no he jugado otro juego. Entonces, más o menos como que las cosas no se me graban. Pero en pocas palabras... Su papá de Lara... Este... Se dedicaba como que... ¿Cómo te puedo decir? Son como que exploradores que... Su... Única... Su único objetivo es encontrar... Lugares que jamás... Nunca... Nunca antes visto han sido encontrados. Entonces, así como mitos, tanto como leyendas... Este... Él quería averiguarlo. Entonces... Algo así más o menos. La verdad es que no... No te di una buena respuesta, pero... A ver... Ataje sigiloso. A ver, vamos. Y bueno, como te decía... No te di más o menos una respuesta bastante lógica porque también estoy como que algo perdido. Ya que no me sé toda la historia de... 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 De los... Crowf. El mejor plan... Escabullete o lucha contra los soldados desde la Trinidad para llegar a la cueva. Entonces el papá fue a buscar las esferas del dragón Pero a consta de eso Se encontró con los hombres de Freezer Y hasta o entendí más o menos Exactamente Lo que no tengo entendido Es como murió el padre de Lara Pero estaba en busca de algo Y al finalmente a causa de ello Le quitaron la vida Así que nosotros estamos siguiendo Toda la información Que ha dejado el padre de Lara Lo estamos reviviendo nosotros Queremos desmentir todo lo que Todo lo que lo han juzgado Vamos, lo tenemos De hecho creo que también me tengo que poner A investigar un poco más Sobre la historia de Lara Croft Y de estos juegos de Tomb Raider Porque más o menos También estoy algo perdido Atención, no pudimos restablecer el enlace Esperen interferencia en todas las transmisiones Intenta establecer contacto con el complejo En la última comunicación Informaron que estaban bajo ataque Y se perdió el contacto Fue minutos después del ataque De los lugareños En las afueras Ah, creo que eso lo puedo explotar Creo que eso lo puedo explotar Drago 78-24 Tal vez los hombres de Freezer Pues lo llevaron con Freezer Y Freezer lo mató en el planeta Vegeta Y así más o menos Tal vez los hombres de Freezer Pues lo llevaron con Freezer Y Freezer lo mató en el planeta Vegeta Y así más o menos Ah, más o menos Creo que por ahí va Ah, más o menos No, pero ¿qué hice? Aquí tenía que recoger un galón de gasolina Para entrar a una cueva Para asegurar el antiguo complejo soviético Ahora están llegando más cada minuto Vergado Construyó un discurso a los nuevos reclutas Y me quedé en el fondo para verlo Me encanta oírlo hablar Siempre Nunca fui mucho de creer Pero antes solo eran palabras Esto es algo más Es la verdad Yo era un hombre destruido Pero la Trinidad nos reconstruyó Y nos dio Nos dio un propósito Nos espera un mundo nuevo Incluso los que no creen Tendrán una función Preparación ¿Algún tipo de diario privado? Uno de los soldados de la Trinidad Vale Necesito un galón de gasolina Drago 7824 Como quisiera que la vida fuera como un videojuego Porque con 50 balas no te mueres Y si te pones una curita Estás como si comieras una semilla del ermitaño Y en la vida real Con uno casi mueres o mueres Y ni con una curita Con una operación de 10 mil pesos Menor que Y si La verdad Sería más Más entretenido Más entretenido Y sería más fácil Porque como dices Gastando 10 mil pesos O hasta un poco más En solamente En una operación Y al final de cuentas No quedas Tan bien Que digamos Y pues simplemente Con una semilla del ermitaño Lo podemos conseguir Vale Entonces con RB Vale Aquí se viene la venganza Se viene la venganza Atentos Atentos Osito ¿Dónde estás? Flechas de Humareda Humareda Venenosa Presiona mientras Vale No lo cansa de leer Vale Que te encuentras ahí Hijo mío Drago 7824 Vamos 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 Ahora si viene Lo chido Necesito Necesito más Mantén presionada RB Para fabricar Flechas ¿Vale? No Que estoy fabricando Armas No Corre Corre Tenemos que subirnos A largo No Pero ¿Cómo subo? De la que me De la que me estoy salvando No Era demasiado bueno Para ser verdad No Vamos 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 Perfecto Lo tenemos Que se nos Que se nos estaba Liando Bastante Piel de uso Usa pieles de uso Para fabricar Equipo avanzado Elaborar Atuendos especiales ¿Vale? Y mejorar Armas En los campamentos Entonces A ver Vamos a saquear esto Y vamos a tener Pieles Exóticas Entonces Estas pieles Son las Más tochas De este juego Para poder fabricar Armas Más increíbles En pocas palabras Podemos armar Podemos mejorar Armas Como si fuese Tipo legendario Pero bueno Y bueno Este Por aquí tenemos Un poco más de madera Ah no Que son flechas Son flechas Que lo tenemos Vale A ver A ver Entonces No quieras Bastante rudo No quieras Bastante rudo Hijo mío A ver Te voy a hacer Un baile De victoria No pero A ver Tan 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 No que no puedo bailar Que no puedo bailar Pero que es esto Que es esto Estamos haciendo el ridículo Con un oso Pero que es esto Madre mía Vamos Vale Un algo más Por aquí Que tenemos Un poco más de experiencia Perfecto Nos viene Increíble Todavía Sigo sin entender Para que sirven Las monedas Lo logró Señor Lo hemos logrado Amigo Lo logramos O sea Conseguiste La piedra De la mega evolución Para hacer Más fuertes A tus Pokémons Exactamente Hemos conseguido Algo increíble Pieza de pistola Semi automática Piezas de arma Fuerza baúl Es para descubrir Piezas de armas Y herramientas De mejora Reúna todas las piezas De un arma Para desbloquearla En los compamentos Vale Que oso Haciéndole el oso XD Me gustó Ese comentario Muy bueno Muy bueno Buena creatividad Vamos Y ahora se dirige Al norte Estoy en territorio Desconocido La orden de la trinidad Fue clara Debo perseguir Al falso profeta Y a sus adeptos Hasta el fin del mundo Y limpiar A este de sus herejías Pero Creí que podría Lograrlo hace meses Sigue Evadiéndome Cruzó el territorio Házaro Y atravesó La cordillera Del Cáucaso Aquí Me encuentro En desventaja Hablo una docena De lenguas Del imperio Pero al interior Solo puedo Comunicarme Con poco más Que la espada Al parecer El profeta Habla todos los idiomas Como si fueran Su lengua madre O sea que el profeta Podía Hablar todos los idiomas En serio Esa es una locura Esa es una locura Pero todavía Queda la pregunta De por qué Lo buscan No creo que lo busquen Solamente porque Puede hablar Cualquier idioma Algo tiene que tener Ese profeta Algún poder En especial O algo Por lo que Lo estén buscando Entonces no entiendo Pasaje del norte El rastreador Siguió al profeta A tierras desconocidas ¿Un venado? Un venado El dog está vivo Carita riéndose Drago 7824 Tal vez pueda viajar En el tiempo El dog está vivo Dice Tal vez pueda viajar En el tiempo Vale vamos Otra cueva Visite su día Sigue el camino Mongol Y busque señales De la ciudad Perdida La Vale El camino Mongol Pero ¿Qué es esto? O sea El juego Siendo racista Esto es increíble Es una belleza Esto Tal vez Tal vez Pueda ser probable Drago 7824 El propio camino Ya te dice Que va a ser fácil Punta de flecha De hueso Drago 7824 Si Espero Espero que esto Se ponga fácil Porque si no Va a ser una locura Ahorita Con este calorón Que está haciendo Bueno la verdad No hace bastante Como los días anteriores Pero ahorita Estaría más refrescante Sumergirnos Vale Vale que ya podemos Que ya podemos nadar Mandé presionado el ETI Para sumergirse Vale Vale Creo que Creo que Creo que ya Dominamos esto Entonces Entonces Teníamos que llegar A una cierta parte Para que pudiéramos nadar Es que al principio No me dejaba Drago 7824 Por aquí no tenemos nada Por aquí tenemos Un poco más de experiencia Como la traducción de España De una película Que se llama El castillo en el cielo Y hay una isla Que pues es el castillo Y se llama Lepiut carita riéndose ¿Cómo? ¿Pero cómo? El castillo Se llama así Pero ¿Pero qué es esto? Madre mía XD Vale Viaje rápido Realiza viajes rápidos Entre campamentos Para explorar Áreas visitadas anteriormente Y recoge premios ocultos Si quieres Búscalo Drago 7824 Literal Así es Bueno Entonces Me buscaré La película Ahorita que termine El directo Creo que Si es una película ¿No? A ver No Esta es como La traducción de España De una película Que se llama El castillo en el cielo Y hay una isla Que pues Es el castillo Y se llama Vale XD Bueno Entonces Ahorita Ahorita lo busco No Pero ¿Qué hice? ¿Qué no llegué? ¿Qué no llegué? F en el chat No lo No lo hemos conseguido Vamos 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 Tumba de desafío Ochenal Cercana Explora Para encontrar la entrada Un poco más Perfecto No Cuidado Cuidado ¿Qué es esto? Un barco Carita Riendose Drago 7824 Eso se va a poner épico Esto se va a poner épico Creo que esta parte La llegué a ver En un trailer Y creo que Y creo que Es bastante Increíble esto Vamos a pasar Bastantes caminos Que la verdad Nos van a sorprender Bastante Vale Iba a decir Esto es mongol La ciudad perdida Debe estar cerca Tumbas de desafío Resuelve Antiguos misterios Para obtener Valiosos premios Adicionales Lara siendo racista También Vamos El camino El camino Lo hizo mongol A ver Y aquí ¿Qué tenemos? Drago 7824 Carita Riendose Nave de hielo Tumba de desafío Opcional Drago 7824 Man Ayer me suspendieron De el que o escuela Menor que Vamos ¿Eso qué es? El María Dula Está encallado El hielo Drago 7824 Solo por contarle Un chiste A la directora ¿Te suspendieron De la escuela? Pero ¿El chiste ¿Cuál era? Es que Por un chiste No creo que Te puedan suspender O apenas O Al menos De que La Profesora Seiga sentido No Hoy en día Este Como que Como que Los profesores Son como que Muy Nenas Bueno Eso creo Vale Vamos Vale Aquí tenemos Que completar Un desafío Un puzzle A ver Tengo que romper El hielo Con algo Vamos a subir Drago 7824 Pero ¿Qué hice? Pensé que Se iba a sostener Sabes Porque el Minigolf Es el juego Favorito De los padres Porque son Menos De 18 Hoyos Muy buena Muy buena Tengo que romper El hielo Con algo Entonces Entonces Por ese chiste Te suspendieron Perfecto Drago 7824 Y vi que me miro raro Y no le tomé importancia Y le dije el otro Porque los gringos Tienen mejores escuelas Porque los alumnos Se matan estudiando Ah ya entiendo Entendí la referencia Entonces Me imagino Que no No le cayó Muy bien Eso que dijiste Y por eso Te suspendió A ver Drago 7824 Ah vale Creo que lo tengo Creo que lo tengo Creo que lo tengo Y le dije Este se lo ha de saber A donde fue la niña Después de la explosión A todas partes Carita riéndose ¿Pero qué dices? Este se lo ha de saber A donde fue la niña Después de la explosión A todas partes ¿Pero qué dices? Ahora entiendo Por qué te suspendieron Ahora tengo que ver Pero ¿A qué se debieron Esos chistes? A ver ¿Por dónde vamos? A ver Tengo que ir Hacia allá Pero de alguna manera Ah vale Es por aquí Vamos 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 Lo podemos conseguir Yo sé que puedo Vamos Vamos a acabar Este desafío De una vez por todas A ver No Pero ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? No La suerte Que tengo La suerte Que Que tienen Que tengo En serio ¿Pero qué es esto? Que hemos sobrevivido De una caída Pensé que Pensé que iba a morir No Pero Súbete Hija mía ¿Pero qué estás haciendo? No Que no se Que no se deja Vamos 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 Yo digo Yo digo Que sí Se debió de R El mínimo Bueno Tienes razón A lo mejor Si no lo viste Es que se rió Pero A lo mejor En su mente Lo habrá hecho A ver Ahora ¿Por dónde Tenemos que ir? Vale Creo que aquí Vamos a tener una reliquia Es Es lo más probable No Es que aquí No me muestro nada Pero que Encontramos un tesoro Que encontramos Un tesoro Mira todo esto ¿Por qué llevaban Tantas riquezas? Vamos Mapa Que actualizado Se revelaron Nuevas ubicaciones De documentos De morales Vale Ya está Una nota más Moriremos aquí Gracias a Carraldus Y la locura De la orden De la trinidad Mi barco Jamás volverá A ver el agua Entramos al mar Glacial En pleno invierno Habría dado la vuelta Pero Carraldus No quería abandonar Este profeta Él y sus guerreros De ojos impasibles Tomaron el control Nos obligó a navegar Por afluentes Poco profundos Hasta que ya No pudimos seguir Luego Hizo que mi tripulación Construyera trineos Y el mar Sip no más Porque el último Se asoció con su hija Que delicada La directora Negarnos habría Significado Ah ya entiendo No sé qué No sé qué decir En serio Haciendo maldades En la escuela ¿Y llamaron a tus papás O simplemente Te suspendieron? Vale Vamos A ver Por aquí creo que no hay nada ¿Más flechas? Tenemos todo lleno No, no Aquí ya no tenemos nada Esto es una reliquia Me imagino Este códice Es un libro Es un libro Habilidad nueva dominada Habilidades antiguas Habilidades antiguas Dispara rápidamente Hasta dos flechas Sucesivas Sin el retraso De tener que sacarlas De la Aljaba Dispara rápido Flechas de fuego Presionando Y soltando Y soltando Rápidamente Después de tirar La primera flecha A ver Dispara rápido Flechas de fuego Presionando Y soltando RT Rápidamente Después de tirar La primera flecha Tumba completada Nave de hielo ¿Qué ahora tenemos? No, a ver ¿Qué tenemos ahora flechas? A ver Flechas explosivas No, es que simplemente Tenemos las Las que son De veneno A ver Ahora puedo Puedo bajar Para aquí Trago 7824 Pues no, we No más Le dije a director Si le dice a mis papás Yo le digo a su esposo Con quien lo engaña Y porque pasó El accidente mayor Que emoticón O cara sonriente Trago 7824 Y obviamente Llamó a mis papás Menor que ¿Cómo? No No ¿Qué es esto amigo? ¿Qué es esto? No amigo Pero ¿Qué? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué? ¿Cómo ha salido esta historia? No Esto Esto es bastante fuerte Esto es bastante fuerte A ver Vamos a seguir Por aquí Creo que tenemos Por aquí No Es que Es que me sigo Me sigo riendo En serio ¿Pero qué es esto? ¿Qué? Ay amigo Vale ¿Qué es esto? Más monedas Más monedas Que lo tenemos Drago 7824 Pues no güey Para no hacerte sentir así Pues es mentira todo Claro ese escenario Si lo hubiera querido Pero no pude hacerlo Menor que Ah ya entiendo O sea Que todo eso fue mentira Drago 7824 Porque al primer chiste La directora Se fue a la sala De maestros Y no podía entrar ahí Y pues ya no pude cumplir Mi objetivo Extí Ya cruzó Las tierras De la rosa No quitarme La sensación Ah ya entiendo Ya entiendo Esperando a que esté Un solo día de camino Para seguir adelante No que En todo lo que me dijiste Me lo hiciste Es creer en serio Y yo con cara de ¿Cómo? Pero ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Estuvo buena Estuvo buena Cosas de A ver ¿Cómo se pronuncia esto? Especloia El rastreador Enfrentó La resistencia De aquellos Con los que El profeta Habló Vale Vamos a ver esto Ah Si Si lo noté Cuidado Cuidado Porque nos podemos Ir al vacío Vamos Vamos Instalaciones Soviéticas Un campamento Un campamento Wow Qué agilidad Qué habilidad Con el arco Eso está por ver Drago 7824 De hecho Yo puedo hacer Muchas cosas Que hasta mi amigo Se queda WTF Sospecho que Hiciste lo mismo ¿Cuánto tiempo Han estado aquí? Días Cuando mucho Los invasores Tomaron No inventes Entonces A ver Oye ¿Sabes en qué Notas se toca El aleluya? Notas se toca El aleluya? Drago 7824 En la menor Drago 7824 Carita riéndose Esa estuvo buena Muy buena Nunca había escuchado Nunca había escuchado Ese chiste Un saludo 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 Un saludo